¿Sabías que el cine mexicano está de manteles largos? Pues como cada 15 de agosto se celebra el Día del Cine Nacional. Para celebrarlo como se merece, el IMSCINE ha decidido tirar la casa por la ventana. Y desde el 15 hasta el 31 de agosto tendrá funciones especiales en todo el país. Estados como Puebla, Oaxaca, Michoacán y muchos más tendrán salas presenciales en donde los cinéfilos podrán ir a disfrutar del cine de nuestro país. Los 23 largometrajes entre los que destacan Monstro de José Pablo Escamilla y El Halcón de Eduardo Valenzuela o la lista de 24 cortometrajes, entre ellos El Héroe del Gran Carlos Carrera en su versión digital podrán ser vistos de forma totalmente gratuita desde la plataforma de streaming Nuestro Cine MX. El programa no solo estará en streaming y en algunos cines del país sino que llegará a todos los rincones de México desde el canal de televisión MX Nuestro Cine en la Señal 22.2. La Cineteca Nacional de las Artes se suma a la celebración prestando sus alas para homenajear a dos de las grandes exponentes del cine mexicano. La productora Berta Navarro que estará presente en la función de Cronos la mítica película de Guillermo del Toro que ella misma produjo la directora y escritora Buzzi Cortés también será homenajeada en las instalaciones de la Cineteca proyectando casi toda su obra de la cual destaca la versión remasterizada en 2K de El Secreto de Romelia. Así que si quieres pasar unos días rodeado de buen cine mexicano ya sabes qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!